Camino a Belén ¡Feliz Camino a Belén! Cantemos, cantemos Las tradiciones, villancicos y aguinaldos en esta época maravillosa de ternura y alegría Vamos todos, Camino a Belén ¡Bienvenido! Si tú no vienes Jesús, seguirán nuestros pecados Si tú no vienes Jesús, seguirán nuestros pecados ¿Cómo seremos los hombres? Una familia de hermanos Si desde el fondo del alma, Señor No nos amamos A ti se elevan hoy nuestras manos Nuestra pobreza te presentamos Jesús que salvas, no tardes tan Con tu pueblo somos, te presentamos Muy buenas noches a todas las personas que están en sintonía en este momento de Radio Natividad Bienvenidos y bienvenidas todas a este programa Camino a Belén Qué bueno de verdad poder disfrutar Tener esta alegría, esta emoción que nos trae estos cantos tan hermosos Y toda esta emoción de la Navidad, así como se presenta en cada día Queremos compartir con ustedes en la noche de hoy Tenemos aquí a nuestros presbíteros Tenemos al Padre Miguel Villamizar Padre, buenas noches Buenas noches Invitamos también a las personas que nos siguen por las redes sociales y por Radio Natividad Disfrutar esta noche en Belén Hoy en la Quinta Noche Camino a Belén Y las personas que deseen llamar Lo pueden hacer al 0276-343-1662 Comparte con nosotros también el Padre Daniel Duque Padre, buenas noches Buenas noches, Andri Buenas noches también a todos los que nos escuchan Y a través también de YouTube Nos están mirando Y compartiendo nosotros con mucha alegría Como ya bien lo decía Andri En esta noche para llevarle a todos ustedes Lo bonito de los cantos navideños Aguinaldos Y al mismo tiempo algunas gaitas Porque también forman parte de nuestra cultura Entonces con alegría, con disposición Estamos en este momento compartiendo ya las llamadas telefónicas Y compartiendo con todos ustedes estos espacios Un tema también de catequesis muy importante Que es la canastilla Para hablar de lo que es propio de este tiempo Propio de nuestra cultura De nuestra cultura de Aldino Como lo es la vida cristiana en este tiempo de Adviento También nos acompaña el Padre Ángel Pérez Él pues está allí ubicado con los chicos del seminario Que nos acompañan también el día de hoy Y bueno, también el grupo que pues nos acompaña Como es el grupo de Joven Misión Táchira De la diócesis de San Cristóbal Y Aquinitos de la Gaita Que son los chicos que están acompañándonos Del seminario Santo Tomás de Aquino Ellos son seminaristas del seminario menor ¿Ok? Entonces, bueno, queremos hacer una noche En donde podamos disfrutar todos Tener una alegría en nuestro corazón Y vivir esa paz que solamente viene del Señor El Padre Daniel, bueno, va a hacer la oración de bienvenida Padre Así es, y cómo no empezar Pidiéndole al Espíritu Santo que nos asista Que nos acompañe a todos Los que estamos acá, desde la cabina Y también los que nos acompañan a través de la radio Nuestra emisora católica del Táchira Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos asista Que nos acompañe Ven, Espíritu Santo Llena nuestras mentes Llena nuestros corazones Llena nuestra vida de tu luz De tu gracia De tu fortaleza Ven, Espíritu Santo Y contagia en nuestros corazones La alegría de ser cristianos Ayúdanos también A compartir con tantos Aquellos que se encuentran tristes Agobiados Apagados El gusto La fuerza El entusiasmo La fuerza de sentirnos hijos tuyos Ven, Espíritu Santo Toca nuestra mente Toca nuestro corazón Asístenos Acompáñanos Durante este rato Para que podamos nosotros transmitir La alegría De sentirnos llamados por el Señor La alegría de sentirnos cristianos La alegría De ser hijos tuyos María, Madre nuestra Intercede por nosotros Ante tu Hijo Amén Amén Bueno, invitamos a todos Así como el Padre Miguel Villamizar Lo dijo hace un rato Hace un momento Tenemos nuestras líneas Telefónicas abiertas Ya saben que pueden Comunicarse al 0276-343-1662 Entonces ya para comenzar Y colocarnos en este Movimiento sabroso De la Navidad Vamos a tener Los equinitos De la Gaita Con su primer tema Tamborera para Jesús ¿Qué es lo que tiene Jesús? Que a todo el mundo conquista ¿Qué es lo que tiene Jesús? Que a todo el mundo conquista Será su amor o su luz Con su terror infinita Tamborera para Jesús Él te renueva y te da su paz Tamborera para Jesús Él te renueva y te da su paz Tamborera para Jesús Él te renueva y te da su paz Anda y di la buena nueva Anunciemos la alegría Anda y di la buena nueva Anunciemos la alegría De una estrella anunciado en el cielo La llegada del Mesías De una estrella anunciado en el cielo La llegada del Mesías Pastores van A Chirinchirra Regalos al día A Chirinchirra Y entra junto al niño La virgen arrodillada Trae un sol en su mirada Y la paz en el mundo quita Sala de dulce, madre Juan Preciosa florecita Yo le voy a pedir A ese niño que nos traiga amor Y unidad que conceda la paz A este mundo lleno de rencor Y maldad yo le voy a pedir A ese niño que nos traiga amor Y unidad que conceda la paz A este mundo lleno de rencor Y maldad Ese niño tan bonito Nos ha venido a salvar Ese niño tan bonito Nos ha venido a salvar A salvar, a salvar, a salvar, a salvar Vengan para acá Sonrisa de dulce, madre Juan Preciosa florecita Yo le voy a pedir A ese niño que nos traiga amor Y unidad que conceda la paz A este mundo lleno de rencor A este mundo lleno de rencor Y maldad yo le voy a pedir A ese niño que nos traiga amor Y unidad que conceda la paz A este mundo lleno de rencor Y maldad Ese niño tan bonito Nos ha venido a salvar Ese niño tan bonito Nos ha venido a salvar A salvar, a salvar, a salvar, a salvar San José Jesús la Virgen En el portal de Belén San José Jesús la Virgen En el portal de Belén Mensaje de paz y alegría Familia de Nazaret Mensaje de paz y alegría Familia de Nazaret Los pastores van Por regalos al niño Allá está junto al niño La Virgen arrodillada Trae un sol en su mirada Y la paz en su boquita Sonrisa de dulce, madre Cual preciosa florecita Yo le voy a pedir A ese niño que nos traiga amor Y unidad que conceda la paz A este mundo lleno de rencor Y maldad yo le voy a pedir A ese niño que nos traiga amor Y unidad que conceda la paz A este mundo lleno de rencor Y maldad Ese niño tan bonito Nos ha venido a salvar Ese niño tan bonito Nos ha venido a salvar A salvar, a salvar, a salvar, a salvar Que bueno de verdad Que bueno es compartir la navidad Miren los aplausos que recibimos de acá El público que tenemos presente Y bueno que alegría de verdad Nace en nuestros corazones Porque sabemos que hay uno Que vive en cada uno de nosotros Y ese es ese niño, ese bebé Esa hermosura que van a hacer también En cada uno de ustedes Queridos hermanos Que están allí escuchándonos Y recordamos las personas Que deseen llamar al 0276-343-1662 Estamos en preparación Jesús quiere nacer En cada uno de los corazones Y para eso tenemos que ir Haciendo esa limpieza de corazón Y tenemos un tema Preparado para esta noche Por nuestros hermanos El Grupo Juvenil de la Parroquia también Aquí se encuentra presente El Grupo Juvenil de Puente Real Ellos son jóvenes Y sabemos que muchos jóvenes Nos escuchan en esta noche Jóvenes, niños De todas partes Y queremos compartirles a ustedes Esta pequeña reflexión Es tradición en Venezuela Que cuando un niño va a nacer Se le prepara la canastilla Esa canastilla ¿Qué debe llevar? Lo esencial Que todo niño necesita Pero nosotros No necesitamos Perdón Nosotros no le vamos a meter La canastilla A lo que el niño necesita Nosotros vamos a esta noche A preparar la canastilla Con lo que nosotros Necesitamos del niño Jesús Para que cuando el venga Este esa canastilla Pul de regalos Pero para nosotros En esta noche Los que quieran llamar Pueden compartir con nosotros ¿Qué quieren meter en esa canastilla? También los muchachos del seminario Vayan pensando ¿Qué meterían ustedes en esa canastilla? ¿Qué creen ustedes Que le hace falta la canastilla Del niño Jesús? A Andri Padre Daniel también Pensemos ¿Qué le hace falta A esa canastilla? Para darles un ejemplo Empiezo yo En la canastilla del niño Jesús Yo metería pan Para que ningún niño En esta Navidad Pase hambre Ahora yo quiero que Voluntariamente Algunos de los de El coro del seminario Que están cantando Espectacular Digan ¿Qué meterían en la canastilla Del niño Jesús? Bueno Y le pasaron el micrófono Al padre ¿no? Ajá Bueno Yo creo que Una de las cosas Que Pondría allí En la canastilla Del niño Jesús Es disposición Yo creo que Si nosotros Ante las cosas Que Dios Tiene para nosotros Él hace lo demás ¿no? Es como ese Que tenemos que dar Para que entonces La gracia de Dios actúe Estar dispuestos A que Dios Sea quien transforme La vida Y eso es lo que viene a hacer Precisamente Con su nacimiento Transformar la vida Dar luz Donde hay oscuridad Muy bien ¿Quién más? Eso Yo metería en esa canastilla Discernimiento y vocación Lo que más necesita La iglesia católica Ahora mismo Son personas Que tomen su cruz Y sigan a Cristo Yo metería en esa canastilla Mucho amor Para que Todas las personas Que se sientan solas En estos momentos Reciban ese amor Que va De parte nuestra Y lo lleven al mundo A través de Dios Por aquí tienen como miedo No saben todavía No han pensado O también los padres Algunos de los padres Que quieran compartir Que quieren meter en la canastilla Yo metería en esa canastilla Fortaleza y esperanza Para aquellas personas Que se les ha ido Algún familiar En esta Navidad Para que tengan fuerza Y tengan la esperanza De que en algún momento Van a regresar Amén Claro que sí Por aquí Los jóvenes de Sentimisión Sentimisión Y joven misión ¿Qué meterían en esa canastilla? Bueno Yo de mi parte Metería la alegría Ya que ahorita Hay muchas familias Que están viviendo Muchas adversidades Y a pesar de todo Necesitan alegría Para recibir a nuestro Salvador Bueno pues yo metería luz Para todas aquellas personas Niños que no conocen a Dios Que están en las tinieblas Que están en la pobreza Que están en la calle Sin nada que comer Con frío Para que esta Navidad Dios les ilumine a ellos Y les pueda ayudar Y les conceda una buena Navidad Bueno seguimos compartiendo Voluntariamente Pero ya agarraron el micrófono Yo pondría en esa canastilla Salud Para aquellas Para todas aquellas personas Que estén pasando Por alguna enfermedad Que el Señor La cura Con su santo monto Y se curen Bueno invitamos también A las personas Que están en este momento En sintonía De la 101.7 FM Y 95.7 Para que ustedes también Participen con nosotros A través del 0276 343 1662 0276 343 1662 Y bueno también comenten Nos digan ¿Qué puedes tú colocar En esa canastilla? Y bueno también ¿Cómo colaborar nosotros Desde el corazón Para el nacimiento De nuestro niño Dios? Hay algo muy importante Que precisamente compartíamos Hace un instante En la Santa Misa Y era Como un corazón Dispuesto a escuchar a Dios ¿Sí? Y no sé cómo colocaríamos Tantas cosas En una canastilla Yo tengo que preguntar eso Porque creo que tiene que ser Una canastilla muy grande Pero sí Un corazón Un corazón que tenga La capacidad de escuchar Yo creo que eso Hoy por hoy Lo vamos necesitando Necesitando muchísimo ¿No? Un corazón dispuesto a escuchar Un corazón que Desea escuchar a Dios Un corazón que también Desea escuchar a sus hermanos A las personas que están A su alrededor Y que tal vez Estén necesitando Una mano amiga Alguien cercano Alguien que pueda Tener esa capacidad De escucha Ante la persona Que está sufriendo Que está necesitando Yo creo que eso es Una necesidad Que la encontramos Al lado de nuestra casa Entonces Todos nosotros Los que estamos aquí En la cabina Los que nos siguen A través de la De nuestra emisora Católica Pues pueden sentir Que esto es una prioridad La capacidad De escucha Que tenemos que tener Y más Ahora Nosotros como Venezolanos En nuestro país En nuestra nación La capacidad Inclusive de escuchar Hasta la persona Que piensa distinto Que piensa diferente Yo creo que eso Es lo que yo Le colocaría En la canastilla Y bueno Eso yo creo Que es bastante Invitamos también A las personas Que nos están Escuchando En este momento Que le vamos A meter A esa canastilla Tenemos llamada Buenas noches De donde nos llama Buenas noches Zoraida Corredor Del barrio San Pedro Muy bien Le vamos a dar Zoraida Corredor Zoraida Corredor Muy bien Zoraida Le vamos a dar La bienvenida Gracias Miren Yo me alegro Mucho Zoraida Vota Mi nombre A ver A María Y al niño También Yo diría Una estrella La guía Una luz La luz De Mesías La luz De Jesús Bonito Zoraida De donde nos llama Barrio San Pedro Que le metería Usted a la canastilla Para esta Navidad Salud Mucha salud Trabajo Trabajo El pan De cada día Para tantas Sí, pero vamos Con una sola cosita Ajá Sí, vamos a darle tiempo Sí, le estamos dando oportunidad A otra persona Y cada quien Una cosita Salud Con la salud Y por qué salud Mucha salud Para el mundo entero Y para todos nosotros Y para Venezuela Porque la estamos necesitando En estos momentos Se está necesitando Mucha salud Salud Corporal Y salud Y salud mental Y salud Y salud del alma Porque el alma También necesita Mucha salud Claro Necesitamos ahorita Sanar Curar el alma También Muy bien dicho No solamente La parte del cuerpo Lo corporal Que usted Lo acaba de decir Y este tiempo Es un tiempo Muy especial Para ir limpiando El alma La limpiamos Con la confesión Y también La vamos alimentando Con la comunión Y de verdad que Muchas gracias Por llamarnos Y agradecemos A las personas Que quieran compartir Con nosotros Este momento De encuentro En Noche en Belén Llamar al 0276 343 1662 Y mientras esperamos La próxima llamada Vamos a escuchar A los jóvenes Misión Táchira Dios es sana Con el tema Luna Decembrina Señorita Pónganse la barra Traiganme una enlaza Para yo tocar Para llevarlo Si se descarraza Pues nada me escapa Con la Navidad Oye Luna Decembrina Mi pueblo sale de ronda Oye Luna No te escondas Siendo tu mejor vecina Como mi hija Como mi hija Como mi hija Como mi hija Prendan en la noche Prendan la noche Prendan la noche Diciembre Están las dos Y abran la puerta Todos se despiertan Con la Navidad Mi barra De caminando Como se abrieron Las flores Todos los amores Entretenemos hablar Continuamos queridos amigos Que nos siguen a través De nuestra emisora católica Del Táchira Compartiendo con todos ustedes En este programa Camino a Belén Recordamos que se pueden Comunicar con nosotros A través del 02-76-343-1662 Repetimos 02-76-343-1662 Y estamos haciendo Una pregunta Compartiendo con todos ustedes ¿Qué le colocarías A la canastilla Del niño Jesús? Ya nosotros Hemos participado Bastante Colocándole cada uno Algo a esta canastilla La pregunta es Tú En tu casa Con tu familia Con tus seres queridos ¿Qué le colocarías A la canastilla Del niño Jesús? Por aquí tenemos Una llamada Padre Miguel Que está por allí En línea Y saludamos Sí, buenas noches Buenas noches ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo está Padre Miguel? Es Chiquinquirá Prendecería noche Para todos ustedes ¿Chiquinquirá? ¿De dónde? De Residencia Monterrey La Guayana Muy bien ¿Está escuchando el programa? Sí, como no Padre Muy bien Tenemos los seminaristas El menor Para que Las personas Que nos escuchan En este momento Mucha oración Por el seminario Nosotros en la parroquia Pedimos Y hacemos Hora santa Por las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Y por la perseverancia De los seminaristas Y ya sabe la pregunta ¿Qué le colocaría usted En la canastilla Al niño Dios? Bueno, yo con todo mi amor Con toda mi fe Y toda mi esperanza Le colocaría a la canastilla Mucho amor Muchísimo amor Le colocaría a la canastilla El divino niño Jesús Para que todos Tengamos mucho amor En este mundo Que todos nos tratemos Con amor Con cariño Eso es lo que yo le colocaría Al divino niño Jesús En la canastilla Y ya hizo el pesebre ¿O todavía no? No, padre Yo tengo el pesebre Ya hecho Únicamente De colocarle Las lucecitas Y el niño Ya está tapadito Eso es lo que yo hago Muy bien De todas maneras Ir preparando Ese corazón Sí, padre ¿Cómo no? El amor de Dios Usted habló del amor El amor El amor de Dios también No es un amor pequeño Dios nos ama A todos No es lento Puro El amor de Dios Es grande Es maravilloso Y es puro Y así tenemos que amar Amar como el Señor Nos enseñó Nos enseñó a amar Muy bien Chiquiquirá Gracias por su llamada Y seguimos preparándonos Noche en Belén Las personas que deseen llamar Al 0276-343-1662 Sí, padre Así como Chiquiquirá Y la señora Zoraida Que pues se han atrevido A llamar también Y a compartir con nosotros ¿Qué le van a colocar En la canastilla Al niño Dios? Vamos a escuchar Un tema musical De Aquinito de la Gaita Ellos pues son Ya lo dijimos Son seminaristas Están allí En el seminario menor Y vinieron a participar Con nosotros también acá A acompañarnos En esta noche De camino a Belén Y el tema es La Gaita La voy a tocar a pie La voy a tocar a pie Al son de Armando Moleto Como el grupo de barrio obrero Que la toca como él ¡Epa! La voy a tocar a pie Suena tan, 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 tan buena Lleva piano No llevaba agua Es tradicional Camila descansa Por donde quiera Pero los niños La van cantando Y la van llevando Por donde quiera Así, así Era mi Gaita Así, así Era mi Gaita La guitarra le da tum tum Con mucho sabor y mucho bemben Cuando una gaita tiene bembenes Con cuatro furro y tambora Y la charrasca que está sonora Con la maraca de viaje Y es que mi gaita suena tan 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 buena Lleva piano, no lleva agua esta adicional, camina descarta por donde quiera Y ahora los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela Y es que mi gaita suena tan 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 buena Lleva piano, no lleva agua esta adicional, camina descarta por donde quiera Ahora los niños la van cantando y la van llevando Por Venezuela, así era mi Caita Vieja, vieja, pero tan tan Triqui, 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 triqui Pero es bien sabrosa y tradicional La cabra mocha tiene tantan, paraba y coba tienen tantan Los patinadores triqui triqui trapero y bien sabrosa y tradicional Y es que mi gaitán, cena tan 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 buena Lleva piano, no lleva bajo, es tradicional, camina descalza por donde quiera Ahora los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela Y es que mi gaitán, cena tan 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 buena Lleva piano, no lleva bajo, es tradicional, camina descalza por donde quiera Ahora los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela Así, así era mi gaitán, así, así era mi gaitán Ese es el grupo Aquinitos de la Gaita de nuestro Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino Y como puede ver Andri, no solamente cantamos villancicos sino que también cantamos gaitas Para demostrarle a la gente que se puede vivir la alegría de la Navidad sanamente Así es Padre, así es y de verdad que nos llena mucho el corazón de alegría Porque eso es, esa es esta fiesta de Sembrina Es realmente vivir a Jesús en nuestro corazón Amarlo como Él tanto nos ama a nosotros Y las personas que quieran llamar al 076-343-1662 Buenas noches, ¿de dónde nos llaman? ¿Cuál es su nombre? De Santa Teresa ¿Aló? De Santa Teresa ¿Cuál es el nombre? María Isolina Quintana María Isolina Quintana Bueno, vamos a darle la bienvenida a María Isolina Ah, bueno, vale María, sigue ahí Yo llamo de Santa Teresa Quiero decirle que quiero colocar en la canastilla del niño Jesús Mucho consuelo, inmenso consuelo Como la compasión o la consolación que nos da Dios Padre, porque en este tiempo que muchas madres como yo O señoras ya mayores estamos Yo no me siento solita a pesar de todo Estoy sin mis hijos Los nietos tampoco están Pero me siento muy agradecida de Dios Porque siento la fuerza de Él La fortaleza de Dios Y el consuelo Pero sé que hay muchas madres solitas Que lloran a sus hijos Unos que se han ido hacia el exterior Y pues se sienten realmente en una como devastada Lo importante ahorita es que recibamos consuelo Que sea de donde llegue De un niño, de un joven, de cualquiera otra persona No importa la ideología Sino que sintamos la fuerza y el afecto Ese gran consuelo que nos da Dios Que lo sintamos también nosotras Yo doy gracias a Dios por esta noche Porque es tan lindo saber que lo que uno quiere dar Lo podamos recibir Y lo recibimos de Dios Yo aunque esté solita de hace tiempo No me siento sola Y yo hice el pesebre el 9 de noviembre Y con solo ver el nacimiento Eso me entra una alegría Siento un gozo Porque es la esencia De sentir que Jesús renace en nuestro corazón Y siempre permanece en nosotros Y lo dice Santiago 4.8 dice Acérquese a Dios Que Dios se acercará a nosotros Y eso es una realidad Esa es una verdad increíble Que mientras sintamos que la luz de Dios Permanece en nosotros Eso nos tiene que fortalecer Así que yo le digo a muchas madres Que están como yo Que adelante, animadas, consoladas Porque el consuelo Lo recibimos de nuestro Dios Y nuestro Señor Jesús Ha nacido todo el tiempo en nuestro corazón Mientras creamos Tengamos una fe y una esperanza santa Muy bien María Así como usted hay muchas madres Que a cada momento le dice Padre yo estoy solita Y nunca estamos solos Siempre tenemos El amparo de Jesús Y de María Y en representación de esas personas Que están fuera Usted lo acababa de decir hace rato Tenemos A personas Que se encuentran también A nuestros alrededores Son nuestros samaritanos Y que bonito Que usted toca este tema De la consolar Hay muchas maneras Hay muchas maneras Por este tiempo Muchas personas Se sienten solas Desesperadas Afligidas Pero sabemos Que estamos En las manos Del Señor Y la mejor manera Es lo que usted Acabó de decir Mi corazón Está en el Señor Pues Dios le bendiga A María Y gracias por compartir Con nosotros La canastilla Del niño Dios Ese es su don Ese es su palabra Dar consuelo A las personas Que están en este momento Pasando por muchas pruebas Seguimos escuchando Radio Natividad A las personas Que deseen llamar Al 0276 343 1662 Si recordemos Que Adviento Es la venida De nuestro Señor Es la preparación Así como lo Acaba de decir Nuestra amiga Que compartió Con nosotros En la llamada telefónica Y que ustedes También están allí En sintonía De esta emisora Radio Natividad Queremos agradecerle A todas las personas Que hacen posible De verdad Que podamos estar En estos momentos En sus casas En sus hogares Porque pues Es una dicha De Dios El poder compartir Con todos ustedes Tenemos una llamada Al aire Hola buenas noches Hola buenas noches Muy buenas noches ¿Quién nos llama? Elmer Becerra Eiber Becerra Señor Eiber Que bueno de verdad Que haya compartido Con nosotros Esta noche Esa llamada telefónica Que acabas de hacer Te vamos a dar La bienvenida Eiber Eiber Va camino a Belén A ver a María Y al niño también Lo guía una estrella Lo guía una luz La luz de testilla La luz de Jesús Eiber Eiber ¿De dónde nos llama? Desde la Concordia La Concordia Muy bien ¿Qué metería tú En esa canastilla Del niño Dios? Padre en esa canastilla Falta algo Y creo que es muy Y creo que es muy dispensable Y cuenta con la bendición De Dios Es la sabiduría Creo que con la sabiduría Nosotros logramos Hacer medicina preventiva Y cuidamos de la salud Y cuidamos de la salud Creo que con la sabiduría Podemos trabajar En función de cubrir Nuestras necesidades Creo que con la sabiduría Nosotros podemos bendecir Ayudar y apoyar Al necesitado Creo que con la sabiduría Podemos brindar amor Paz Felicidad Y serenidad Y la sabiduría Es muy indispensable Sobre todo hoy en día Para la situación Que vivimos en nuestro país Una bendición para todos De verdad que sí Una feliz Navidad Y los mejores deseos Para este nuevo año Que se avecina Y que ese niño Jesús Venga cargado de dicha Y prosperidad para todos Y a todos esos buenos deseos Que Eiber comparte con nosotros Decimos amén Amén Porque eso es lo que deseamos Como cristianos A los otros cristianos ¿Verdad? Lo mejor Lo mejor Seguimos entonces Queridos amigos Compartiendo con todos ustedes En este programa Camino a Belén Recordando nuestra línea telefónica Para recibir sus llamadas 0276-343-1662 0276-343-1662 Recordando la pregunta ¿Qué le colocarías A la canastilla Del niño Jesús? Y esperando la llamada Vamos a escuchar Un tema musical De los jóvenes Misión Táchira Diosesana El ángel Gabriel El ángel Gabriel Anuncia a María Que al cantar el gallo Jesús nacería El ángel Gabriel Anuncia a María Que al cantar el gallo Jesús nacería Y a la medianoche Cuando ella dormía Se cumplió el mandato De la profecía Y a la medianoche Cuando ella dormía Se cumplió el mandato De la profecía El ángel Gabriel Anuncia a María Que al cantar el gallo Jesús nacería El ángel Gabriel Anuncia a María Que al cantar el gallo Jesús nacería El ángel Gabriel Anuncia a María Que al cantar el gallo Jesús nacería Bueno mire Se escuchan los aplausos Desde las instalaciones De Radio Natividad Y estos maravillosos muchachos Jovencitos Que nos acompañaron En la noche de hoy Para compartir Con todos ustedes Estamos esperando Su llamada telefónica Se pueden comunicar Con nosotros Al 0276 343 1662 343 1662 Así que Bueno Pueden compartir Con nosotros ¿Quién le gustaría Colocarle a esa canastilla? Padre Tenemos una llamada Buenas noches ¿De dónde nos llaman? ¿Y cuál es su nombre? Buenas noches María María ¿De dónde? Del barrio Guzmán Del barrio Guzmán María Del barrio Guzmán María Le vamos a la bienvenida En esta noche En Belén María Va a camino a Belén A ver a María Y al niño también La guía una estrella La guía una luz La luz del Mesías La luz de Jesús Bienvenida María Gracias Gracias María ¿Sabe la pregunta? ¿Qué le colocaría? Lo que yo le pediría O colocaría en la canastilla El niño Jesús Es que Dios Que en su natividad Bueno Emmanuel Nos traiga la armonía En la familia mundial Y muy especialmente En Venezuela En cada uno de nuestros hogares En cada uno De los padres Que Conducen los hogares Para que reine la armonía En ellos Y la transmitan a sus hijos Y sus hijos Se transmitan esa armonía Como buenos hermanos Como buenos Amigos Compañeros Que seamos una familia Venezuela Debe ser una familia Unida No dos brazos separados Sino dos brazos En un abrazo Fraterno De amor De paz De tranquilidad De compartir De dar todo Todo con amor El uno por el otro Sin egoísmos Porque venimos sin nada Y nada nos llevamos Nos llevamos solo el amor de Dios Y el amor que dejemos Entre nuestros hermanos Gracias María De verdad que Es un tema especial ¿No? El vivir en armonía El vivir en paz El tener esa comunión Con Dios Nos puede traer Toda esa sencillez En nuestro corazón Y poder compartir Con las personas Que tenemos A nuestro alrededor Muchísimas gracias Por comunicarse Con nosotros María Dios te bendiga Y bueno Esperamos que sigas Escuchando este programa Camino a Belén Podría cantar un poquito Claro ¿Cómo no? Sí señora ¿Qué vas a cantar María? Bueno, a cantarle un poquito A la Virgen ¿No? Porque esa madre Tan hermosa Que tenemos En este mundo Que Dios Nos dio Nuestro Padre eterno Para que Trajera a su Hijo Y nos enseñara Que somos hijos Y debemos vivir Como hermanos Que tenemos Un padre A quien pedir Y una madre A quien amar Digamos Si la Virgen Fuera Andina Y San José De los Llanos El niño Jesús Sería Un niño venezolano Si la Virgen Fuera Andina Y San José De los Llanos El niño Jesús Sería Un niño venezolano Tendría los ojos Negritos Quien sabe Si ha guarapado Si la cara tostadita Del sol De por estos lados Por cuna tendría Un pinchinchorro Chiquito Y muy bien tejido Y la Virgen Sería Al niño Jesús Tornido Sería un niño De alfagata Siliquili Que panchado Y en vez de De la de Sombrero De cobollón Es licado Muy bien María Muy bien Gracias María Por su participación Seguimos Noche en Belén Las personas Que deseen llamar Al 0276 343 16 62 0276 343 16 62 Y las personas Sabemos que están llamando Muchas personas Que las llamadas No entran Pero Van haciendo también Manden su canastilla ¿Verdad? ¿Sí? Las personas que no se pueden comunicar Van colocando también En su corazón Esa canastilla Al niño Dios ¿Qué le meteríamos A esa canastilla? Le damos la bienvenida A la próxima persona Que está llamando Hola Buenas noches Hola Buenas noches Buenas noches ¿Quién nos llama? Antonella Antonella Qué linda Antonella ¿Qué edad tienes tú? 8 8 años Antonella Antonella Te vamos a dar la bienvenida Camino a Belén Antonella va Camino a Belén A ver a María Y al niño también La guía una estrella La guía una luz La luz La luz del Mesías La luz de Jesús Antonella ¿De dónde llama? De la abeja del Palmira Muy bien Antonella ¿Usted dónde estudia? En el colegio Padre Fría En el colegio Padre Fría Padre Fría Colegio Padre Fría De Palmira Aquí tenemos Unos vestiditos suyos Del seminario Menor Antonella La preguntita es ¿Qué le metería tú En esta canastilla Al niño? ¿Qué tema? ¿Qué cosita? ¿Qué virtud? ¿Qué haría Para la canastilla Del niño Dios? Yo le metería La paz La paz ¿Y por qué Metería la paz? Para todos los que Están estresados Y molestos Que la paz Llega a ellos Muy bien Queremos paz De aquí Que no hayan Rivalidades Que no hayan Desórdenes Ni peleas Y la paz Empieza también Por cada uno A veces pensamos Que la paz Es otra cosa Pero uno Va construyendo Esa paz Y eso uno Lo enseña En la palabra Y tenemos que Buscar la paz De muchas maneras Dejar Las peleas Dejar Los odios Las rivalidades Porque Jesús Es paz Y De verdad Que Antonella Estamos muy agradecidos La primera niña Que nos llama Esta noche Y sabemos Que Que muchos niños Están escuchando Este programa Noche en Belén Y los invitamos También a que Sigan llamando Al 0276 343 1662 Antonella Una pregunta El pesebre Ya está hecho Todavía Antonella Se nos fue Antonella Bueno agradecemos Antonella Y las personas Que deseen llamar Al 0276 343 343 1662 Buenas noches De donde nos llama Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Moisés Moisés De donde nos llama Moisés De Santa Teresa Santa Teresa Está ganando Santa Teresa Esta noche Anoche fue rubio Y vamos a darle La bienvenida A Moisés 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 va Camino A Belén A ver A María Y al niño También Lo guía Una estrella Lo guía Una luz La luz Del Mesías La luz De Jesús Qué lindo Moisés Gracias por comunicarse Con nosotros Al 0276 343 1662 Moisés Sabes la pregunta De la noche ¿Verdad? Ajá ¿Qué le colocarías tú A la canastilla Del niño Dios? La paz Para todo el mundo El amor Para que se vaya La enfermedad Y la esperanza Para todo el mundo Muy bien Moisés Y la unión en familia Y la unión en familia Moisés ¿Está con tu papi Y tu mami? Mi mami Con tu mamita Está en este momento Reunido con tu mami Qué lindo Moisés De verdad que Nos agrada muchísimo Que un niño Así tan pequeño Como tú ¿Qué edad tienes? Siete años Siete años ¿Y qué estudia Moisés? De todo Segundo viaje De todo estudia Qué bueno Qué hermoso Qué hermoso Moisés De verdad Nos complace muchísimo Tenerte en la noche de hoy ¿Tienes alguna canción Que quieras compartir Con nosotros Moisés? Bueno Pidió una gaita Ah Pidió una gaita Ah Pidió una gaita A ver Moisés No que la voy a cantar La vas a cantar tú Ok Moisés Compartimos entonces contigo El canto ¿Sí? Ajá Dale pues La corona de Jesucristo Perdón La corona de Jesucristo La corona de Jesucristo Ok Ok Moisés Perfecto Vamos a cantar contigo Entonces la corona de Jesucristo A la cuenta de Uno Dos Y tres Todo aquel que tenga fe Está bajo su amor Y nos da de todo su poder En su amor Siento un golpe de esperanza Es amor a Cristo Ay Tienes que saber Que la única corona Que tiene poder Es la corona de Jesucristo El que tenga fe Está bajo su amor Y nos da de todo su poder En su amor Siento un corazón Muy fuerte dentro de él Es amor a Cristo Ay Tienes que saber Que la única corona Que tiene poder Es la corona de Jesucristo Que Jesús nos vive Y es de esta cuarentena Ay amén Moisés Guau Escuchen el aplauso Que Yo soy Que bello Moisés De verdad Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Sabemos que es una gaita Que bueno El año pasado La tuvimos Muy pendiente Porque Bueno Con todo esto De la pandemia Del coronavirus Y bueno Todo lo demás Sabemos que la única corona Que tiene poder Es la corona de Jesucristo Así que Moisés Un beso grande para ti Un fuerte abrazo Para tu mamita Y bueno Para toda tu familia Que Dios te bendiga amor Tenemos Vamos a escuchar un canto Sí Vamos a escuchar un canto De los Aquinitos de la gaita Que lo tenemos aquí En la noche de hoy Y van a compartir Con nosotros El tema de Mi niño Jesús Llanero En mi conuquito Las flores de los campos Adorna su belleza Y brilla su esplendor En mi conuquito Las flores de los campos Adorna su belleza Y brilla su esplendor Niñito llanero Indio soberano Damele cariño Damele ternura Al venezolano Niñito llanero Indio soberano Damele cariño Damele cariño Damele ternura Al venezolano En mi conuquito Las flores de los campos Adorna su belleza Y brilla su esplendor En mi conuquito Las flores de los campos Adorna su belleza Y brilla su esplendor Al par gatas de oro Cogollito blanco No lo desampares Vuelve tu mirada Al venezolano Al par gatas de oro Cogollito blanco Cogollito blanco No lo desampares Vuelve tu mirada Al venezolano En mi conuquito En mi conuquito Las flores de los campos Adorna su belleza Y brilla su esplendor En mi conuquito Las flores de los campos Adorna su belleza Y brilla su esplendor Lindo pajarito Que vive en el llano Desde tu piquito Dale un pedacito Al venezolano Lindo pajarito Que vive en el llano Desde tu piquito Dale un pedacito Al venezolano En mi conuquito Las flores de los campos Adorna su belleza Y brilla su esplendor En mi conuquito Las flores de los campos Adorna su belleza Y brilla su esplendor Y brilla su esplendor Y seguimos en Noche en Belén Las personas que deseen llamarnos Al 0276343 1662 Sabemos que muchas personas nos escuchan Que quieren también participar pero agradecemos a todas las personas que en este momento han llamado y han colocado también su propósito de la canastilla del Niño Dios. Buenas noches, ¿de dónde nos llama y cuál es su nombre? Buenas noches, soy Ani, llamo de Santa Ana, saludos y en sintonía la familia Villamizar de Santa Ana. Muy bien, esta ola conocemos mucho. Sí, yo le hago la presentación al padre Daniel, Ani, que es la sobrina, están llamando desde Santa Ana, del Táchira, mi familia y agradecemos desde Santa Ana, también nos escuchan y tenemos seminaristas también de allá, dos que nos están representando. Y, muy bien, Santa Ana nunca falla. Y agradecemos también su llamada, Ani, y el padre Daniel Duque le va a hacer el interrogatorio. Muy bien, muy bien, estamos saludando aquí a Ani y le vamos a dar la bienvenida como lo hemos hecho con todos los que nos han llamado. Así que, escucha, Ani, para ti. Ani va, camino a Belén, a ver a María y al niño también. La guía una estrella, la guía una luz, la luz de Mesías, la luz de Jesús. Y estamos con Ani, Ani Villamizar. Sí, padre, mire, padre, ¿se está haciendo usted famoso, padre Villamizar? Ani Moncada. Entonces, Ani Moncada, a ver, cuéntanos, Ani, ¿qué le colocarías tú a la canastilla del niño Jesús? A la canastilla del niño Jesús le colocaría tres virtudes muy importantes para todas las familias y para todos los seres humanos. Pediría en esa canastilla paciencia para podernos soportar todos y saber aceptar las diferencias de cada uno. Quería también reconciliación porque Jesús nos invita a perdonar y a estar siempre unidos a Él. y que siempre exista el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a la familia. Y cuando uno tiene a Dios y existen esas tres cosas, la vida es mejor y uno le desea lo mejor a todos los seres humanos. Muy bien, muy bien, muy bien. La respuesta de Ani, Ani Moncada, quien saluda a las familias Villamizar, nada más y nada menos que de la tierra de Santana. Le colocaría paciencia, reconciliación y mucho amor. Mucho amor. Muy bien, Ani, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias también por su llamada en esta noche que estamos en este programa Camino a Belén, participando con tantas personas que hasta el momento pues también han colocado y han dado su granito de arena, su aporte, han colocado algo en la canastilla al niño Jesús. Yo creo que es importante que nosotros también desde ya vayamos preparando nuestro corazón, ¿no? Ya prácticamente en días venideros estaremos iniciando la misa de Aguinaldo y todo esto que estamos nosotros diciendo, compartiendo con ustedes, pues tiene que ir aflorando y siendo casi que nuestra intención en las misas, en las canastillas al niño Jesús. Tenemos otra llamada telefónica, Andri, vamos a saludar a... Buenas noches. Hola, buenas noches. Es Carmen Alviares desde Las Lomas. ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre? Que no le escuchamos bien. Por favor, trata de pegársele a la bocina para escucharle bien. ¿De dónde nos llama? De Las Lomas. De Las Lomas. Ajá, ¿su nombre? Carmen Alviares. Carmen, le vamos a dar la bienvenida a Carmen. Muy bien, Carmen, le damos la bienvenida a esta noche en Belén. Y la pregunta es, ¿quién le metería a esta canastilla del Niño Dios? Yo a la canastilla del Niño Dios le pondría, le metería tolerancia. Primero que todo, tolerancia. Nos hace falta mucha tolerancia. Unión familiar. Reunirme de nuevo con mis seres queridos que están fuera de Venezuela. Paz mundial que se acabe de una vez por todas esta horrible pandemia que nos ha azotado durante casi ya dos años. De todas maneras, hay que seguir la vida adelante. Y sabemos que Dios permite todas estas cosas para nosotros también purificarnos y mucha tolerancia para las cosas de cada día, para los vecinos, para las personas que conviven con nosotros. Y bueno, le agradecemos su llamada, siga en sintonía con Radio Natividad y las personas que deseen llamarnos al 0276-343-1662. Algo que quería hablar sobre lo que dice Carmen ahorita, la tolerancia. A veces tenemos que perder a nuestros seres o verlos fuera de nuestro país para poder tenerla, ¿no? Y qué bonito es cuando podemos tomar conciencia y saber de que desde este mismo momento podemos cambiar nosotros como primera persona, ¿no? ¿Escuchamos un tema musical o atendemos la llamada que tenemos al aire? ¿Una llamada? ¿Ok, padre? Bien, vamos a saludar en esta noche a... Buenas noches, ¿con quién hablamos? ¡Halo, buenas noches! Buenas noches, ¿cómo va? ¿Con quién hablamos? Con John Ángel. Joángel, Joángel. Buenas noches, Joángel. ¿De dónde nos llama? De Rubio. Rubio, mira, apareció la gente de Rubio. Ayer estaba la gente de Rubio activa y ya se está activando casi que a las nueve y media de la noche. Muy bien. Comen, muy pasada, son las nueve y cuarenta, son las nueve y cuarenta. Bien, Joángel, a ver, ¿qué le colocarías a la canastilla del niño Jesús? Felicidad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay por ahí? Felicidad. Unión a la familia. Para que todas las familias estén en felicidad y para que nunca se les quite la felicidad. Genial, Joángel. Que siempre estén alegres. Perfecto. Entonces, para que todos estén alegres, vamos a dar la bienvenida a Joángel, como lo hemos hecho con todos los que nos han llamado hasta el momento. Joángel, va camino a Belén, a ver a María y al niño también. Lo guía una estrella, lo guía una luz, la luz del Mesías, la luz de Jesús. Muy bien, Joángel, gracias por llamarnos y que el Señor lo bendiga. Y vamos a escuchar un canto. Sí, señor, de los jóvenes misioneros del Táchira que nos están acompañando también en la noche de hoy. Y vamos a escucharlos con el tema Cantemos, Cantemos. Cantemos, Cantemos, Gloria al Salvador, Feliz Noche Buena, Feliz Noche Buena, Feliz Noche Buena, nos da el Niño Dios. Cantemos, 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 Gloria al Salvador, Feliz Noche Buena, Feliz Noche Buena, nos da el Niño Dios. Tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la humanidad. Tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la humanidad. Cantemos, 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 Gloria al Salvador, Feliz Noche Buena, Feliz Noche Buena, Feliz Noche Buena, nos da el Niño Dios. Cantemos, 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 Gloria al Salvador, Feliz Noche Buena, Feliz Noche Buena, nos da el Niño Dios. Esa noche Buena, Cantemos, 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 Gloria al Salvador, Feliz Noche Buena, Feliz Noche Buena, Feliz Noche Buena, nos da el Niño Dios. ¡Qué bonito de verdad poder compartir esta alegría de la Navidad, del saber que estamos en este camino de adviento, tiempo de conversión, tiempo para poder reflexionar. ¿Qué estamos? ¿Qué queremos mejorar? ¿Qué quieres mejorar tú allí en tu casita? ¿Qué es lo que más te agrada del Señor y qué le quieres regalar a Él? Por eso estamos esta noche compartiendo con ustedes este tema tan especial, la canastilla del Niño Dios. Así es, Andri, la canastilla del Niño Jesús. Y para continuar con nuestro programa, tenemos por allí otra llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Aló, buenas noches. Aló. ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? Ariadni. Ariadni. Estamos hablando con Ariadni. ¿Y de dónde nos llama Ariadni? Las Lomas. De Las Lomas. Entonces vamos a darle la bienvenida a Ariadni. Ariadni va a camino a ver él, a ver a María y al Niño también. La vio a una estrella, la vio a una luz, la luz del Mesías, la luz de Jesús. Ariadni, ¿está ahí? Sí. ¿Ya hizo el pesebre, Ariadni? No. ¿No? ¿Cuándo lo van a hacer? Mañana. Mañana, muy bien. Ariadni, ¿cuántos añitos tienes? Seis. Seis. Seis añitos de estudiar primer grado por ahí. Sí. Mire, Ariadni, ¿ha pensado qué le va a meter a la canastilla? Ariadni. Paz para todo el mundo. Paz para todo el mundo. ¿Quiere cantar esta noche un ratito? Ariadni. Sí. ¿Qué va a cantar? Niño lindo. Niño lindo. Bueno, a la cuenta de tres, Ariadni. Prepárese para el Niño lindo. Uno, dos y tres. Niño lindo, es tú, mi Dios. Siga, Ariadni. Niño lindo, es tú, mi Dios. La vamos a ayudar, Ariadni. Aquí están los muchachos del grupo juvenil y también los muchachos del seminario. Vamos a ayudarla con el Niño lindo. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú, mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú, mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú, mi Dios. Muy bien, Ariadni, el Niño lindo, muchas gracias por llamarnos, que Dios las bendiga. Padre. Dime. Quiero saludar a mi tía. ¿Está su tía aquí? Sí. La Tori, Dori, Dori, creo que Dori Viva. La Tori Viva. Mire, su tía le manda muchos saludos. Y yo a ella. Ah, usted también a ella. Muy bien, Ariadni. Nos vemos, Dios las bendiga. Y seguimos en Noche en Belén, 0276-343-1662. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical y esto viene de los chicos del seminario, los seminaristas que nos acompañan el día de hoy, Akinitos de la Gaita, con su tema Navidad. Akinitos de la Gaita, con su tema Navidad. En la tierra algo está pasando, y ustedes están festejando, ángeles van bajando, la gloria de Dios cantando, es que el Niño de Dios ha nacido, pues este mundo ha venido, a buscar al que está perdido, y que encuentre en el sentido. Navidad, es abrazo que Dios y el hombre se da, Navidad, es llamada de amor para dar perdón, Navidad, es abrazo que Dios y el hombre se da, Navidad, es llamada de amor para dar perdón, Navidad. Navidad, el cielo a la tierra bajó, en la tierra algo está pasando, y todos estamos celebrando, ángeles van bajando, ángeles van bajando, la gloria de Dios cantando, es que el Niño de Dios ha nacido, pues este mundo ha venido, a buscar al que está perdido, a buscar al que está perdido, y que encuentre en el sentido. Navidad, Navidad, es abrazo que Dios y el hombre se da, Navidad, es llamada de amor para dar perdón, Navidad, el cielo a la tierra bajó, Navidad, el cielo a la tierra bajó, Navidad, el cielo a la tierra bajó, Padre Miguel. Muy bien, y ya creo que estamos terminando, pero todavía nos falta, de lo que estamos aquí, que le vamos, hay llamadas, se salvaron, buenas noches, de dónde nos llama y cuál es su nombre, Buenas noches, de San Juan de Colón, barrio Ayacucho, Maribel Mantilla. San Juan de Colón, su nombre, disculpe. Maribel Mantilla. Maribel. Sí. Muy bien, Maribel, vamos a darle la bienvenida en Noche en Belén. Muy bien, Maribel. A ver a la mamá, a ver a María y al niño también. La guía una estrella, la guía una luz, la luz del Mesías, la luz de Jesús. ¿Sí? Maribel nos llama desde San Juan de Colón, ¿sí? Sí. ¿De qué parroquia? Maribel. San Juan Bautista. San Juan Bautista, muy bien, Padre Fran está en San Juan Bautista, y ya sabe cuál es la temática, ¿qué le colocaría a usted a esa canastilla, Maribel? Mucho amor y perdón. Mucho amor y perdón. Amor. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, siga. Este, mucho amor para mi familia y para la de todo el mundo entero, para que el amor sea más fuerte que cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier cosa que nos esté pasando, y para que las personas aprendamos a perdonar y a aceptar a las personas tal y como son. Muy bien, amor y perdón. Estos son temas también en este tiempo, en estos tiempos hay que amar mucho, amar, el amor de Dios es importante, si yo amo a Dios, amo a los demás, y saber perdonar. En estos días me decía alguien, Padre, de verdad que no sé cómo perdonar, pero me cuesta, y dice por ahí que el perdón tiene que doler, y por eso nos cuesta perdonar y ver el Evangelio de Jesús cuando nos dice que todas las veces tenemos que perdonar. Entonces agradecemos también su llamada y que Dios le bendiga, Maribel, gracias por llamarnos desde San Juan de Colón. Muchísimas gracias a ustedes también, que pasen muy feliz Navidad. Amén, gracias Maribel. Tenemos un mensaje que nos envía, dice buenas noches, excelente programa Camino a Belén, le quiero colocar a la canastilla del niño Jesús, salud para mis tíos y el mundo, fortaleza para afrontar la pérdida de mi abuela Juanita, esto es una servidora de acá también de Radio Natividad, y bueno, colocamos claro que sí, Zaidita, en oración a esa abuelita que bueno, pues en estos días ha partido a la eternidad. Queremos también escuchar en este momento, vamos a escuchar otro tema musical, en el grupo que bueno, va a cantar ahorita, es el grupo de los jóvenes de Misión Tachira Diosesana, y su tema Corre Caballito. Corre Caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también, al niño también, al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. El ángel Gabriel anuncia a María, que el niño divino de ella nacería, que la nacería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre Caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también, al niño también, dicen los pastores, dicen los pastores, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. San José y la Virgen, la mula y el buen, fueron los que vieron al niño nacer. Los pastores, dicen los pastores, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Corre Caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre Caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también, al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Muy bien. Y seguimos, Noche en Belén, y agradecemos a todas las personas que han llamado, han mandado sus mensajes, sigan haciendo la canastilla del niño Dios. Y un agradecimiento muy especial a Radio Natividad, al Seminario Santo Tomás de Aquino, y a este grupo de jóvenes en la parroquia de Buen Pastor de Puente Real. Y agradecemos a todos los presentes, aquí tenemos público también, que se hicieron presentes también, en esta Quinta Noche Camino a Belén. Queremos darle las gracias a todas las personas que estuvieron en sintonía de esta emisora, en este programa especial. Esto es un programa especial que tenemos durante este tiempo de Adviento, y bueno, compartir con todos ustedes para nosotros también fue un gran agrado. Así que muchísimas gracias, que Dios les bendiga, y que tengan feliz noche todos ustedes. Y nos despedimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bien, con ustedes a Quintos de la Gaita, y con eso nos despedimos hasta una próxima entrega. Para nuestra Madre del Cielo. Voy a regalar un poema, escrito en una flor, para la madre más bella, la madre de mi Señor. El sol tiene las estrellas, que giran alrededor, yo tengo una más bella, la madre que llevo en mi corazón, que llevo en mi corazón, la madre de mi Señor. Voy a regalar un poema, un poema, escrito en una flor, para la madre más bella, la madre de mi Señor. Ave María, ave María, ave María, ave María. Radio Natividad presentó Camino a Belén. Ave María, 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 ave María. Los invitamos de nuevo a compartir las tradiciones y el sentir navideño, recorriendo juntos Camino a Belén. Muchas gracias. Muchas gracias. Cantemos, cantemos, Gloria al Salvador. XTONIO